Querida familia Celeste, muy buenas tardes. Hoy quiero presentarme, soy Elvira Iñachiroque de la página Pasión de mi Vida y comentar un poquito del motivo por el cual estamos aquí reunidos. Hace un tiempo atrás, sabiendo que iba a cumplir 50 años de aniversario de hinchaje de nuestro querido equipo de Sporting Cristal, nuestro querido amigo Freddy, hicimos unas gestiones aquí acompañado de nuestro querido, el primo hermano de Tony Zuccar, Bruno Nakazone, hincha también, aférrimo del Sporting Cristal, en conseguirle unas lindas baquetas autografiadas, ponchela, por el mismo Tony Zuccar. Sí, a ver, hay que hacerle entrega. Vamos a hacerle entrega de aquí, nuestro querido hermano Celeste, de parte de Tony Zuccar. Espero que... Gracias, gracias, gracias. Gracias Tony, muchas gracias. Ábralo por favor y a ver si puede sacar. Este se toca solos. Se toca solos. Este toca romper. Tony Zuccar, al saber que él es un hincha muy antiguo de nuestro querido equipo, y también Tony Zuccar siendo un hincha, y dijo, no, si él necesita las baquetas, yo las voy a autografiar. Y están las baquetas originales. Ahí la puede mostrar. Muéstralo, por favor. Muéstralo, ahí está. Ahí está la cámara. Ahí está la cámara. Autografiadas por el mismo Tony Zuccar. Todo esto es la hermandad y lo que significa este escudo, es fuerte en cristal. Porque aquí cada uno de nosotros somos diferentes personas, diferentes generaciones, pero al final todos es la familia Celeste. Todo lo que hace cristal es esta hermandad. Aquí no hay ningún complejo, no hay ningún recelo, no hay ningún resentimiento. No, todo es hermandad. Somos familia, cristal es familia, y eso se porta en cristal. Señor Freddy, por favor, métetele un poquito de sabor ahí. Gracias, Tony Zuccar. ¡Fuerza, cristal! ¡Es por ti, cristal! ¡Es por ti, cristal! ¡Es por ti, cristal! ¡Es por ti, cristal! ¡Es por ti! Bueno, aquí aprovechando, también de parte de Elviriña Chiroque, la página Pasión de mi vida, síganlos en Instagram, síganlos en Facebook. Ellos tienen... En TikTok también. En TikTok también están. Ellos han emprendido hace muchos años, unos dos años aproximadamente, ¿no? Lo que es el emprendimiento de hacer merchandising para el club. Tienen diseños independientes, diferentes cositas. Como esta belleza que también se le va a hacer entrega a una de las páginas también que tienen que seguirlos ustedes en todas las redes sociales, que es la Banda de Fuerza Oriente. La Banda de Fuerza Oriente. La Banda de Fuerza Oriente, Sainz, ¿cuál es el lema principal de la Banda de Fuerza Oriente? Que nunca dejan de alentar. El hincha de cristal nunca deja de alentar. Y ellos son la representación de ello. En esta oportunidad tenemos acá el placer de compartir con uno de ellos, que es Brian. Brian, gracias por estar aquí presente con nosotros. Elviriña te va a hacer entrega, ¿no? Del obsequio de un emprendimiento que ha hecho la Banda de Fuerza Oriente para lograr una sorpresa que ya lo van a ver de parte de ellos, ¿no? Ellos mismos le van a contar. Y dentro de esa experiencia, Elviriña les va a entregar un obsequio en representación de Pasión de Mi Vida hacia la Banda de Fuerza Oriente. Gracias. Así como somos una hermandad, se tiene que demostrar. En este caso, la Banda de Fuerza Oriente está gestionando el poder sacar nuestra música de Sporting Cristal en producción. Va a ser una buena producción, una buena grabación, para que pueda ser escuchado hasta en Spotify. Y ustedes saben que para ello se necesita dinero. Así que ellos han organizado unas rifas y algunos ciertos tipos de ventas para poder gestionar estos gastos. Apoyen siempre. Así que les pedimos apoyo. Uno de ellos ha sido La Rifa, en la cual, bueno, Pasión de Mi Vida, ha hecho una pequeña colaboración con lo que puede. En esta casa son un reloj y se ha hecho esta belleza de reloj. ¡Uy, bien! ¡Qué camiseta, ¿no? ¡Qué recuerdos! ¿Quién no te acuerdas de la camiseta del 97? ¿Qué es lo primero de la mente que se le viene a un hincha Cristal cuando ve esa camiseta? La final. La final de los gastadores, ¿no? Jugadores como quienes, como quienes, como quienes. Marcelo Aztellano, Yuliño, Coyote, el tío, el gran capitán. Yo creo que uno de los mejores capitanes que he tenido el club Sporting, que es el Pedro Baray. El viejo Valerio. El viejo Valerio que en paz descanse. El tremendo arquero. Bonet, el goleador de esa edición. Prince Samovaco. Entonces lo que les pido a toda la demanda celeste. ¡Martín Vázquez, Martín Vázquez! El cameguito Soto. Bueno, lo que les pido a toda la demanda celeste es que sigamos apoyando a la banda de Fuerza Oriente en colaborando. Si tienen rifas, apoyando con sus rifas. Bueno, esto es que no sé quién ya se ha ganado esta belleza, este reloj. Y va a haber más siguientes de esta actividad. Es en la cual nosotros como manda, apoyando, comprando, vamos a gestionar de que nuestra música querida sea escuchada en las redes sociales con una excelente producción. Y la iniciativa, hay que apoyarlos. Entonces, mi pequeño emprendimiento está apoyando de todo corazón. Y ustedes, hermanos celestes, de donde estén, apoyémosle para que puedan nuestras músicas ser escuchadas en Spotify, ¿no? Mira, muestro tu reloj. ¡Ay, tengo tu reloj! Estos productos pueden conseguirlos. Estos son los que yo los hago. En pasión de mi vida. ¡Qué hombre! En este caso, mis diseños. De verdad que solamente les pedimos apoyo. Sí, muchas gracias a todos. Siempre sigan a Pasión de mi Vida, a la banda de Fuerza Oriente, a Glorioso Celeste. A Glorioso Celeste, sobre todo, si quieren culturizarse de cristal. Las nuevas generaciones. Que quieran saber quién fue Julio César Antón, que quieran saber un poquito de Pedro Novela, etcétera, etcétera. No que les cuente a sus papás, sino que ustedes mismos investiguen. Porque el que quiere, puede. Ya sabe. ¡Salud Cristal! Y todos decimos... ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal! ¡Vamos, vamos, vamos a ganar! ¡Fuerza, fuerza, fuerza Cristal! ¡Vamos, vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Por el mes de diciembre, pensando ya se acerca a los 50 años del inicio de este sentimiento celeste que nació en la tribuna norte. Y mi primer sueño fue, le dije, le comenté al gris, le digo, ¿qué feliz sería yo recibir unas baquetas de Tony Zucca? Y así le comenté a ella, y ella, bueno, se hizo en medio de la disimulada, y ella ha hecho las gestiones para que estas gloriosas baquetas, por mis 50 años, tengan ese gran significado, ¿no? Ese era mi sueño, y se cumplió. Gracias, Elviriña, por todas las gestiones que hiciste, y sabía, yo sabía que tú lo ibas a hacer, por eso estaba confiado, y ya hoy día ya tengo en mis manos estas gloriosas baquetas. Gracias, Tony, muchísimas gracias por este, como dice, sabor, ¿no? Ya muy pronto vendrás acá, ya voy a empezar a ensayar para poder hacer un pequeño mano a mano ahí en el club, como me dijo el dirigente del Sporting Cristal, Oscar Moral, ¿no? Me dijo así, ¿no? Vamos a tener una reunión con Tony, y donde ustedes, los dos van a poder tocar juntos, y eso sería para mí este ya... Primicia, primicia. ...la gloria ya, y esta es una primicia, primicia deportiva. Con cortesía de la página de... Pasión de mi vida. Y gracias a esta gestión también, este, no solamente Elviriña me cumplió ese sueño, porque ella veía que esto era, podía hacerse, pero ella también me dio un presente, ¿no? Me dio una casaquita del Sporting Cristal, también me sorprendió, y qué más, pues, recibir este, más que todo, reconocimiento de la hinchada, que es lo principal, lo principal que lo voy a llevar en mi corazón, es el reconocimiento. Gracias, Tony, y como dices, ¡sabor! ¡Bravo! Y luego decimos, ¡Puerta de Cristal!